Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucero Gómez y el día de hoy les vamos a dar unos tips sobre cómo tener éxito en tus metas nutricionales y no morir en el intento. Generalmente se escuchan comentarios sobre que hacer dietas es súper difícil o que cuesta muchísimo dejar de comer cosas ricas, incluso que los tiempos y estilos de vidas no les permiten realizar sus comidas, como lo dice el menú de su dieta. Punto número uno, tenemos que ser conscientes que todo cambio para mejorar en cualquier aspecto implica un esfuerzo, es decir, salir de tu zona de confort y hacer las cosas. Dos, recuerda que este proceso es un 50% y un 50%, el trabajo no se hace solamente asistiendo a consulta, trabaja en el apego a tu plan de alimentación y síguelo lo mejor posible. Número tres, platica con tu nutriólogo sobre tu tipo de vida para que así puedan buscar opciones sencillas, prácticas y que te permitan realizarlo. Número cuatro, deja las excusas, deja de buscar al mejor nutriólogo o al mejor entrenador y comienza a hacer y a trabajar en la mejor versión de ti mismo, olvídate de los pretextos. Cinco, olvídate de productos y dietas milagro y dietas que prohíben alimentos que disfrutas. Haz las paces con la comida, no hay alimentos malos o que por sí solos generen incremento de peso potencial o daño, sino los excesos o su frecuencia versus tu estilo de vida. Esto sería todo por hoy amigos, espero haya sido de su interés, si tienen alguna duda o algún tema que les gustaría tocar, pueden hacérmelo llegar al 777-531-0853. Bye.